Amanecer oscuro del 22 de mayo del 98, cuando en medio de rugidos de la tierra, que como dragón furioso desgarraba la tierra y botaba humo, gritos y llantos de niños y ancianos se confundían con el enojo de la tierra. Un terremoto sacudió a Iquile con varias réplicas que derrumbó el 80% de la población. El fuerte movimiento sísmico de 6.7 grados en la escala de Rister se sintió, incluso en la ciudad de Sucre y en otras capitales del país. Inmediatamente después de saber que el epicentro del terremoto fue en Iquile. Últimas noticias se trasladó inmediatamente al lugar del desastre, siendo el primer medio de comunicación del país que llegó a Iquile. Ayer en horas de la noche, perdón, hoy en las horas de la madrugada, o a las horas, una menos diez de la mañana, Sucre ha temblado, un fuerte sismo, pero no sabíamos en ese momento que el epicentro se encontraba en Iquile, a unos 150 kilómetros de la ciudad de Sucre. Hoy nos hemos hecho presentes y vemos algo que jamás habíamos imaginado quizás filmar, un verdadero desastre, una catástrofe. Casas derrumbadas, cuerpos mutilados y gritos agónicos debajo de los escombros, llantos desesperados y ancianos confundidos y adormecidos, esperando despertar de una cruel pesadilla que lamentablemente era una realidad porque perdieron a toda su familia. Mi mamita, pues, ¿cómo? A los dos, aunque sea, debería habernos aplastado. Nada, en mi casa absolutamente nada, todo está en escombros. ¡Gracias! 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 ¿Qué es lo que ha pasado? Cuénteme. El primero pasó rápido, el segundo volteó las paredes de la casa, todito ha bajado abajo. Mi hija y mi nieta deben estar enterrados ahí. A mi nieto lo sacamos después del segundo sismo, afuera, apenas. ¿Vivo? Vivo. ¿Pero todavía tiene dos personas enterradas? Dos personas, mi hija y mi nieta, de 10 años o 9. ¿Lo siento? Mi mamá y mi hermanita. Una, una lanzadita a ver, por favor. Algo para tapar, a ver. Algo para tapar, a ver. Desolación, angustia y desesperación fue el panorama que conmovió a Sucre cuando después de enviar estas imágenes al mundo entero desde Canal 4 de Sucre los ciudadanos dieron todo, absolutamente todo de sí en una campaña sin precedentes que inició Canal 4 se pudo despachar 7 trailers de alto tonelaje con alimentos, medicamentos y otros incluso agua en bidones que era lo más necesario estas imágenes conmovieron al mundo entero los gobiernos comenzaron a enviar donaciones para los afectados llegando incluso el propio presidente peruano Alberto Fujimori comprometiendo ayuda para la reconstrucción de la población de Aiquile la pregunta es ¿cuánto de ayuda de países amigos llegó efectivamente a los hermanos que sufrieron el terremoto? Fernando Kífer entonces ministro de defensa comprometió cielo y tierra de apoyo y claro que cumplió compró un avión que surcó los cielos de Bolivia pero nunca aterrizó en Aiquile y hemos dispuesto un programa de reconstrucción de viviendas el señor presidente de la república dispuesto de un fondo especial de tal manera de que apenas se acabe de establecer ya la magnitud del año y hagamos el catastro con el señor alcalde se va a empezar a erogar los dineros para iniciar la reconstrucción en base a apoyo que va a brindar las propias fuerzas armadas también con recursos humanos, con mano de obra mmm, que ironías que ironías después de dos años y más del terremoto últimas noticias visitó Aiquile Aiquile un pueblo que sí quiere surgir que quiere surgir tiene la fortaleza de surgir pero en medio de grandes resentimientos por promesas por promesas nunca cumplidas aún corre por sus calles y avenidas un frío viento como si los espíritus de los acaecidos en la tragedia subsurraran justicia aún hay llanto y desesperación el miedo no ha pasado pero la traición que es peor que el olvido hace más fuertes a los Aiquileños hasta ahorita de ellos no tiene nada bueno, tiene techo, ¿no? pero sin piso, sin nada está ¿cómo se siente? ¿sigue teniendo miedo? tenemos siempre, pues, señor como nos vamos a tener ya no queremos recordarnos ha sido grave, ¿no? todo hemos perdido sin plata, sin nada sin techo nos hemos quedado el piosismo y, en fin de todas maneras estábamos susceptibles de que pueda repetirse cada rato como que siempre de vez en cuando hay unos movimientos ya no, pero graves ¿cómo sintió esa noche? ¿cómo vivió usted esa noche? esa noche al primer sacudón yo estuve en cama y mi señora también se sintió fuerte ella saltó hasta hasta la calle y yo quedé todavía pensando que iba a pasar nomás ya en ese asunto pero a los 3, 4 minutos 5 minutos más o menos sacudió una cosa imposible tuve que levantarme salir de aquí el gobierno comprometió tendría que haber construido ya 701 viviendas ya hasta hoy solo hay 178 viviendas reconstruidas de los cuales 25 fueron construidas por Entel pero ¿cómo se construyeron? ¿cómo fueron construidas estas casas? cada una vale 3200 dólares de los cuales el FIS se lleva el 10% son solo 600 ladrillos en total de la construcción de la casa que no cuesta más de 600 bolivianos una mezcla de 5 o 6 bolsas de arena por una de cemento es decir son casas de papel pero además les piden a los propietarios para la compra de cemento y otros en fin no estamos reconstruyéndolo de nuevo abriendo los cimientos sobre cimientos lo vamos a vaciar de nuevo porque está en cimito no hay cimiento no hay cimiento está en cimito entonces estamos rompiéndolo todo lo que se pueda todo lo que se pueda todo lo que se construye está mal no está bien pero sin embargo como usted dice acaba de mencionarme que las ayudas han llegado de Sucre o de otros países internacionales o nacionales vecinos pueblos lamentablemente creo que no ha llegado eso al cien por cien a nuestros aiquileños que donde han sufrido yo creo que se lo han agarrado eso los que han podido manejar esos cargos y luego y estás viendo hasta ahorita la actividad que se está llevando el trabajo donde mencionaron de hacer la reconstrucción al pueblo o a levantar lo mejor que era pero sin embargo estás viendo hasta ahorita no hay nada ¿qué pasa? ya durante estos dos años que va a cumplirse el 22 de mayo del 2000 engaños de parte de las autoridades de gobierno si bien tenemos 150 viviendas construidas más 28 178 viviendas 50 de Entel 50 de Entel no bueno 28 solamente de Entel es que las viviendas se están construyendo por acá pasó a la gran rápida mezcla de 6 por 1 mezcla de 7 y 8 por 1 en cemento es realmente una barbaridad toma ¿qué debería construir? 701 viviendas hasta el momento tenemos solamente 178 viviendas de construidas o sea 25 viviendas entregadas por Entel con recursos de Entel y 150 que están